Buenos días. En el panel número 3, las amenazas detectadas por nuestro Firewall. Os vamos a mostrar el panel o la consola de nuestro servicio Reporting Firewall. Bien, accediendo con nuestra cuenta partner en informes.waitoax.es, tenemos disponible nuestros dashboard. En este caso, vamos a mostrar la información del panel número 3, la detección de amenazas. En el panel número 3, tenemos las amenazas detectadas por nuestro Firewall. Para ello, se requiere tener los servicios de seguridad correctamente configurados en nuestro Firewall, con las opciones de Logging, el tráfico SeedLoft, para que aparezcan en nuestra plataforma. Una vez esté correctamente configurado, aparecerán sobre cualquiera de los firewalls que tenga el partner, las amenazas que deteste nuestro Firewall. En este caso, tenemos el marco horario de la última hora, y no ha detectado ningún Borne, Spywall, Gateway, Antivirus. Si ponemos los últimos 7 días, se ve que se ha detectado algunas amenazas si han sido detectadas, como por ejemplo, Borne ha bloqueado IPS, avión Gateway, Antivirus y cero Spywall. Más adelante, podréis ver el top 10 de cada uno de ellos. El top 10 de amenazas, top 10 de origen y pedestino, los usuarios, el puerto de destino, y una tabla de detalle que nos dirá en concreto qué ataques ha sido detectado o bloqueado por nuestro Firewall. Muchas gracias, un saludo.